¿Qué pasa compitruenos? Hoy os voy a enseñar a conseguir los 3 starters muy prontito, casi al empezar el juego y también los Pokémon que sean versiones exclusivas de la versión contraria a la vuestra, obviamente. Así que, sin más dilación, vamos a darle caña. Ya estamos aquí en nuestra partida y como veis tengo a los 3 starters. Acaban de salir del horno chicos, los acabo de conseguir y os voy a explicar cómo podéis hacerlo vosotros fácil y sencillo. Vais a flipar. Básicamente, Esprigatito era mi inicial, lo he conseguido simplemente por crianza, haciendo un huevo y nada más. Y Quaxley y Fuecoco tienen su truquillo. Os lo voy a enseñar porque aquí lo tenéis. Quaxley es de origen inglés y su entrenador original es Beashrat99. Y luego Fuecoco, también de origen inglés, su entrenador es Patoriku. Y sí chicos, los he conseguido por intercambio, pero no era un intercambio normal. Era un intercambio donde las dos personas sabían que estaban buscando el starter contrario, el starter que no tenían. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues ahora os lo explico. Pero antes os tengo que decir que para este método, obviamente, necesitáis el Switch Online de pago. ¿De acuerdo? Que luego me llenáis los comentarios. Oye, pero hace falta el online. Sí chicos, yo sé que muchos no lo tenéis. Pero bueno, si consigo un método que no haga falta, yo os lo traigo. Pero hoy tenemos este de aquí. Así que vamos con ello. ¿Cómo podemos conseguir una persona que tenga los starters que yo no tengo? Pues muy bien, muy sencillo. Gracias a un youtuber que se le ha sacado increíble, que se llama Austin John Plays, que nos trae esta tabla de aquí. Este youtuber tiene más de 2 millones de seguidores y ha creado una tabla de códigos de intercambio según el starter que tú tengas y el que tú quieras, básicamente. Fijaos, aquí tenemos a Esprigatito, que si tú tienes a Esprigatito, como sería mi caso, y quieres a Fuecoco, el código que tienes que poner es 0001-0004. ¿Vale? La persona que esté buscando un Esprigatito y que tenga un Fuecoco tendrá que poner el mismo código. De esta manera harás un match y conseguirás intercambiar ese starter por el que quieras. Este youtuber ya lo hizo, chicos, esto, con Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente y funcionó a las mil maravillas. Pero como bien sabéis, esto solo funciona si se corre la voz, si se entera todo el mundo y todos utilizamos los mismos códigos. Por eso estoy haciendo este vídeo para darle más voz, para que nos enteremos los españoles y sepamos qué códigos nos pueden servir. De hecho, si os fijáis, mis dos starters son de origen inglés, obviamente, ¿de acuerdo? Y nada, si queréis a Quaxley y tenéis a Esprigatito, sería este código. Lo mismo al revés, si tenéis a Quaxley y queréis a... lo he dicho dos veces igual, ¿no? Bueno, me habéis entendido. Y si tenéis a Fuecoco y queréis a Quaxley, ponéis 0004-0007. Fácil, sencillo y ya veréis que funciona porque ahora lo vamos a hacer. Pero antes, fijaros en la parte de abajo del todo porque también nos proporciona un código para intercambiar DITOS, hermanos. Esto es súper clave. ¿Por qué? Porque para la crianza de SHINee's es necesario, para aumentar las posibilidades, tener un DITO de otra región. No tiene por qué ser japonés, pero bueno, se usa siempre el jamonés. El italiano, el inglés, da igual de dónde sea, pero que no sea de la región donde tú tengas la Switch. Pones este código y a priori conectarás con una persona que muy probablemente, como es con todo el mundo, no sea de tu mismo país o de tu misma región y conseguirás un DITO extranjero, ¿de acuerdo? Y nada más, os voy a enseñar cómo funciona porque es espectacular. Lo vamos a poner en práctica y para ello tenemos que ir al Poké Portal, ¿de acuerdo? Entramos al Poké Portal y nos tenemos que conectar a Internet. Para eso tienes que pulsar el botón L, ¿de acuerdo? Pulsamos ahí. Como veis, ahí arriba a la izquierda está diciendo conectando. Y cuando termine de conectar nos vamos a Intercambio en Conexión. Perfecto, ya se ha conectado y entramos en Intercambio en Conexión. Aquí hay dos opciones, Código y Comenzar Búsqueda. Vamos primero con el código y ponemos, pues en mi caso por ejemplo, vamos a poner que yo ofrezco a Quaxly y que quiero un Esprigatito, por ejemplo. Pues ponemos el 0001 y Esprigatito, bueno, el Quaxly es el 0007, ¿no? Si no recuerdo mal, 0007. Ahí está. Y le damos a Buscar. Esto sirve tanto si quieres un Esprigatito y buscas un Quaxly como si quieres a Esprigatito y tienes a Quaxly. ¿Vale? Da exactamente lo mismo. Y ahí está. Empezamos la búsqueda y ya verás qué rápido encuentra para intercambiar. Es increíble la de gente que está utilizando esto. Fijaos, pum, no tarda nada, aparece un intercambio y vamos a ofrecer a este Quaxly, que es, pues bueno, una cría que acabo de hacer hace un ratito. Lo ofrecemos y si tenemos suerte nos ofrece a Esprigatito. Vamos allá. Ahí está. Easy peasy, hermanos. Intercambiamos y tenemos a nuestro, pues bueno, en este caso yo ya los tengo todos, así que da un poco igual, pero como veis hay alguien ya utilizando este código que está ofreciendo sus startes. Cuidado, disclaimer aquí chicos, os voy a decir una mala noticia y es que no tiene por qué salirte a la primera. Yo lo he conseguido súper rápido, en plan cinco minutos, pero puedes tener mala suerte. ¿Por qué? Porque al ser el mismo código, si ofreces a Esprigatito y quieres a Quaxly o si lo que quieres es un Esprigatito, es posible que te encuentres con una persona que también te esté ofreciendo el mismo starter que tienes tú, porque al fin y al cabo es el mismo código. Y bueno, pues te puede costar más de un intento, ¿no? Pero con suerte lo consigues en nada. Es que yo he tardado cinco minutos, de verdad, ¿eh? O sea, no he tardado nada. Y como veis acabo de conseguir un starter y vamos a ver de dónde es este starter solo por simple curiosidad. Es este de aquí. Le voy a dar a los datos. Pusacha se llama. Se llama Pusacha y es francés. Es francés y se llama Pusacha. Aquí no lo veis porque está mi careto, pero como veis se llama Pusacha, que ya sabéis que los franceses tienen los nombres siempre cambiados. Los ingleses no, pero los franceses sí. Increíble, esto es maravilloso. Y chicos, si lo hemos hecho con los starters, ¿cómo no vamos a hacerlo con los Pokémon exclusivos de versiones? Aquí tenéis la tabla con los códigos para intercambiarlos a todos. Tenemos a Armaruts y Cerulets por aquí. Tenemos a los Tauros de Paldea, brutales los Tauros. Tenemos a los pseudo-legendarios Salamence y Tiranitar y Dragon y Dragapult. Lo tenéis todo, hermanos. Tenéis también las formas Paradox, ¿vale? Aquí os tocará traducir los nombres porque yo no sé cuál es cuál, pero bueno, buscáis en Wikidex, chicos, que están ahí todos, ¿vale? Y también Coraidon y Miraidon. Aquí los tenéis, podéis ir pausando el vídeo, podéis mirar esta screenshot tranquilamente y cuidado porque es posible que aquí tardéis un poco más, ¿vale? Los starters está todo el mundo compartiéndolos e intentando conseguirlos y aquí a lo mejor hay menos gente y tardáis más o tenéis un poco menos de suerte, ¿vale? Pero bueno, esto al final es una cuestión de que lo adopte todo el mundo y que, pues eso, al final, pues cada vez más y más gente esté intercambiando usando estos códigos. Y nada más, compañeros, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado y que os haya servido, que consigáis a vuestros starters súper rápido. Y si es así, te dejo por aquí otro vídeo que seguro que te va a ser súper útil. Y nada más, chicos, reventad el botón de like, apretad ese botón como si no hubiera un mañana y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.